ahí está ¿cómo les va? estamos preparados vamos a dar vuelta listo, vamos, acá estamos ahí está no me puedo dar vuelta ¿por qué no puedo dar vuelta? porque tengo que cambiar la pantallita le pedí a mi hijo que me la comprara y el padre dijo, no, no, ese regalo no, es muy poquito yo quiero que me cambie la pantallita después me vas a contar todo lo que regalaron cosas preciosas bueno, acá tengo siempre le digo a Eduardo que después de él no quiero a ningún hombre más y si tuviéramos un hijo sería un regalo inmenso para toda la vida denle un bebito a Elina pero mirá este almohadón eso te quiero mostrar, este sillón almohadón esto es una obra de arte te aviso, esto de repente lo pones en el almohadón lo puedes hacer en las casas de ustedes es un sillón es un sillón lleno de peluches mirá, acá tenés un osito Winnie Pooh acá tenés mirá las uñas como las tengo sí soy un desastre bueno, me rompí todas las manos, chicos pero divino mirá la mesita mirá la mesita ay, qué divino todo divino en los espacios amplísimos amplísimos amplísimos, perdóname inundados de luz natural los cuadros y las esculturas que dan valor a cada rincón y qué valor del piso 14 del Gran Boudou son los marcos perfectos para nuestro protagonista mirá lo que es amplísimo mirá lo que es amplísimo mirá lo que es este sillón amplísimo y moderno para mí no tienen quiero un poquito más acogedor no es acogedor porque acogedor es él sí y ella mirá acá en el sillón mirá cómo te queda bien el delfín le huele el culo el delfín le huele el culo es la ven el delfín y está sentado sobre qué sobre un osito de peluche de Taiwán aplastó al león aplastó al león y este que no sé que es como un gatito un tigre no sé qué me gusta esto me gusta el arte me gusta Nucci me había regalado una vez unos salvadores todos conocí pero con pijas pero con pijas me acuerdo y el piano hay que aprender a tocar el piano el piano solo chicos no hay ni banquito ah no el banquito está del otro lado no esta es una cosa es un living muy amplio divino pero solo para pasar un segundo y para la mesa merquera mesa merquera de vidrio mirá afuera qué lindo porque también me dio más incómodo pero muy incómodo no para que te quiero dar vuelta una sola cosa le vamos a mostrar nunca me detengo a pensar si hubiese pasado que hubiese pasado en aquel momento si tal cosa tal otra estoy convencido de que hice lo mejor que pude los cursos no sé a qué se refiere con los recursos que tenía todos los recursos mi vida todos los recursos pero le quiero mirar para adelante porque él tuvo un accidente accidentes todo el tiempo porque hace deporte que ya no es para su edad revive por eso le vino mira qué buen cuadro el de atrás mira ese cuadro que es bagotero bagotero claro él no tiene nada falso si él tiene algo falso y ella subida al piano cogeme en el piano gordo pero no puedo pero la verdad que Elina es muy creativa inteligente emocional muy graciosa muy graciosa súper intuitiva parece ¿sabes qué? ¿qué? un animal por cómo tiene desarrollado el olfato y el oído parece un animal escucha todo ¿qué estás haciendo a pis? ¿qué te levantaste? ¿me controla? a ver para déjame oler caca se viene caca qué fuerte no lo deja hacer nadie como la Britney parece un animal por cómo tiene desarrollado el olfato y el oído y sentidos y le permiten tener una percepción inmediata lo debe coger como ninguna ay te huelo para semen semen vamos vamos ya estoy fértil de Eduardo estoy fértil y a ver qué mira ella de Eduardo de Eduardo admiro la perseverancia yo pensé que la perversión la perseverancia la visión empresarial que tiene que eso ya se le veía y los proyectos que encara concretan y deja una huella para siempre por eso quiero un bebé para que me deje huella pero para que ella le quiero mirar mira siempre ahí atrás siempre divina los cuadros este de quién será chicos no me miren las uñas para que acá tenemos Cuitca tenemos un Cuitca qué maravilla todo me encanta lo que tiene bueno ahí divina mirá la biblioteca de él mirá mirá la biblioteca todos libros iguales para un lado y libros iguales para el otro esto está ordenado por alguien todos de arte debe tener arte 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 de todo ahora vamos a fijar bien cómo es el último piso del departamento ahora me gusta que les hacen preguntas a ella y a él como la parejita de moda viste claro está bien la edad no tiene nada ningún problema pero tiene doble altura y me permite el despliegue de las obras claro tiene que tener una altura es como un homenaje a ella que es un museo en la casa bueno mirá la ella ahí está mirá mirá el silloncito claro todo le queda más cómodo a ella que a él yo en este no me siento yo me voy en el cuarto tenemos el sillón feo que me gusta que está medio descangallado pero es el que me se me asco traeme una almohadona atrás porque no se puede mostrar ese pero mirá ella qué cómoda que está en este sillón él está muy bien ¿ves? sí él está bárbaro pero mi amor si con esa plata no estás bien querido sí pero hay gente que llega mal bueno pero con ese dinero te podés hacer todo lo que quieras mirá hasta pues se pusieron como en el medio como cuando uno tiene una sí una obra una una obra más son todas obras ¿a todo obra? yo pensé que era para sentarse y mirar las obras es otro museo la casa es un museo la casa vamos a ver la cocina ah le llevaron todo chicos no habrá hecho nada ¿qué cocina? tenemos nada discusiones como cualquier pareja ¿de qué discuten? nunca hay berrinches no hay berrinches parece ni peleas a los gritos porque somos más de sentarnos a hablar la comunicación es uno de los pilares de este amor a ver él tiene las copitas de sidra ¿te parece una sidra que tomemos? ¿eh? la cocina y la cocina ¿qué le hicieron meter? si ellos no lo usan y a ellas déjame ver la chica la chica la cocina toda verdurita verduritas ¿qué le dieron? salmón ah un salmón ¿qué es? un salmón va a meter a la parrilla al horno somos compañeros nos protegemos y somos bastante dependientes uno del otro ¿dónde estás? no es que ella ella no nos deja ni a sol ni a sombra ella no nos deja ni a sol a ver déjame ver el comedor vas al ¿estás en el baño de nuevo? vas al museo te acompaño para que me he visto si a ella le va bien yo me pongo feliz ¿pero en qué le va bien? ¿qué hace ella? no sé está cocinando un salmón no pero ella es modelo creo si el salmón sale bien yo me siento feliz a ver qué tiene yo pensé que tenía parte del salmón sí y era así y que se le cayó un pedazo de salmón ¿quién es más cabezadura? no, no te digo las cosas que le preguntan como los pelotudos que tuvieran ¿quién es más cabezadura? un ping pong yo dice ella ¿quién es más paciente? yo dice él ¿quién dijo te amo primero? hay como lo de TikTok ¿quién es más celoso? ahí está yo por mensaje de WhatsApp ¿quién dio el primer beso? tan peor que Novaris él le dijo tan peor que Novaris lo van a llevar a toda fiesta de nudo como a Novaris yo déjete joder yo le voy a dar un consejo es poca la comida para semejante mesa le invitando hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve casi diez es que la gente bien come poco Humberto porque la gente bien no te servía servíte más ravioles no, 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 no es poco y un primo piato un secondo Eduardo, ¿qué es ser exitoso para vos? para mí es más algo interior ¿cómo me da bronca que el que tiene toda te diga es algo interior? no es algo exterior es estar feliz con lo que uno tiene y eligió de por vida qué bárbaro bueno, acá le metieron una che, pará te voy a decir mira, las canciones que definen el amor de ellos hay eso dos canciones podrían dos canciones podrían definir este amor Mysterious Forest de Chopin que fue el tema de Nuestro Civil yo pensé que iba a elegir Palito Ortega la felicidad y ¿sabes qué otro? Perfect, Dead Sheeran ay, pero nada argentino que habla de dos personas que se encuentran dos almas que se unen para siempre es lo que nos pasó a nosotros ay, pero es maravilloso ella se la ve muy, muy feliz y a él con las copas que un poquito digo ¿cuánto más tengo que tener las copas en la mano? a ver otra ay, no me digas que termine nooo ay, eso es injusto es injusto vamos de vuelta al sillón ay, eso me gusta vamos al sillón incómodo para él ya estamos él hablando por teléfono diciendo sí, todo bien sí, ya termina la nota lo que pasa es que ella quiere más fotos porque tiene ganas de salir pero esto es muy incómodo eso es muy incómodo para él es incómodo te levantás y tenés que tomarte un noctrón un, como si no un vio relajante bueno, vas qué lástima hoy le mostramos quién es más ordenado ella es más ordenada ella es más celosa es la misma que le hicimos a los venecios él es más romántico los dos por igual quién cocina mejor elina por lejos ya le vimos el salmón quién es más sociable elina yo conozco muchísima gente pero ella es efusiva más simpática se la nota se la nota ya ven las veces que estoy esperando afuera del mal a ver si lo encontraba mirá qué lindo el perrito con las ganas de chupar al perrito este está excitado qué hermoso mirá nos vamos con esta imagen nos vamos con esta y con esta y con esta y él no está subiendo a ella le queda muy bien porque está muy bien para el hombre grande como este hombre con toda la plata con todo que tiene elementos lindos buscarse una mujer larga fina y maleable que vos la podés subir arriba del piano y a él le queda paradito sosteniéndola sosteniéndola no tenés que agacharte para cogerte la nada es perfecto entonces ella pone los piecitos en el piano y él tocando Chopin le puede ser una una buena big mamona ella se siente no está mal abrir la pierna ella se siente una reina lo que no están es los chicos yo pensé que iban a estar todas las familias no los chicos no quieren venir los quiero mucho pero cada uno eligió su vida hoy un especial familia feliz familia con plata cosa que ustedes nunca van a hacer apla gracias Humbertito chau chau Gracias por ver el video.